Música Música La música entrega unos valores y causa efectos en el cerebro del ser humano pero aparte de eso fortalece la responsabilidad fortalece el trabajo del equipo es decir, fortalece un montón de valores que los seres humanos necesitamos para poder vivir en comunidad eso lo proporciona la música eso lo proporciona un trabajo en ensamble que es lo que hacemos siempre en Batuta trabajar con agrupaciones Música En este momento tengo la oportunidad de trabajar con ensambles aquí en Ciudad Bolívar con niños víctimas del conflicto armado Son niños que gracias a este programa tienen la oportunidad de mirar una expectativa de vida más favorable Música Uno a veces no alcanza a conocer todas las historias pero todos estamos de alguna u otra manera teñidos de esa violencia y sí, claro que sí hay niños que tienen familiares que fueron víctimas de esta violencia entonces de ahí pues el nombre de nosotros Programa Música para la Reconciliación que es tratando de reconciliar esos niños a través de la música y el trabajo psicosocial con otras nuevas cosas para ellos es como dándole una luz de esperanza a ellos con estos programas Estoy estudiando en la universidad estoy desde acá en la fundación aproximadamente nueve años Incluso desde pequeño siempre me ha gustado aunque como ustedes saben uno pequeñito era más travieso y todo eso a veces no iba a la clase y cuando iba iba recochado a pegarle a los demás y todo eso Música Normalmente el que más me gusta es la flauta pero prácticamente tocó la mayoría del instrumento Música 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 Para el que está en el lugar De la quebradita vengo con el agua en la rodilla Por venirte a ver mi niña boquita de granadito Música 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 Y pues ha sido un proceso de aprendizaje, de compartir saberes. Un proceso también bastante significativo para la comunidad, porque esta es una comunidad construida en el programa de restitución de tierra. Y los niños que están creciendo aquí no crecieron en su entorno ancestral, por lo tanto están alejados un poco de las tradiciones. Y en este caso estamos retomando la música ancestral en Vera, que es lo que venimos haciendo. Música Digamos que la disculpa es la música, pero es un programa integral, porque hay una intervención no solamente musical, porque el programa es dirigido musicalmente, pero hay una intervención desde la parte social y desde la parte terapéutica, porque tenemos un equipo, yo trabajo con una psicóloga y un terapeuta y dos asistentes, que todo el tiempo me están acompañando y están acompañando las familias. Y listo, bueno, vamos a ver entonces qué está todo. La metalófono, soprano y alto. Trabajo con DPS en la parte de discapacidad, trabajo con niños con diferentes discapacidades en situación de desplazamiento, en el programa de música para la reconciliación. ¿Y qué es lo que nosotros más sabemos hacer? Cantar. Cantar. Cantar, ¿qué más? Y tocar. ¿Qué más? Sonreír. 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 La postura. La postura, ¿qué más? Sonreír. 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 Tú y yo soy yo, somos dos seres diferentes que queremos compartir, siempre aprendiendo a respetar la identidad. Y los resultados han sido maravillosos, maravillosos. Han sido de pronto personas que han llegado con un discurso muy negativo frente a la discapacidad y hoy en día no lo tienen. Entonces las relaciones han mejorado el interior de los hogares y eso pienso que son logros que no se pueden poner en números. Muy bien, pues vamos a practicar una canción nueva que se llama Cholelia. Mientras don Máximo reparte las láminas, yo la voy a cantar un poquito. Máximo. Cherele, cherela, de la quebradita vengo con el agua en la rodilla. Las palmas, palmas. Cherele, 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 cherela. Cherele, cherele. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.